Buen día usuario ADS, en este video tutorial se explicará el módulo de catálogos del sistema ADS Factura E. Te guiaremos paso a paso para realizar el procedimiento correcto. Si llegas a tener algún error o problema, al final del video tutorial se encuentra en nuestra página de internet www.ads-medio-veracruz.com.mx Donde puedes contactar por medio del chat a nuestro personal de soporte técnico. A continuación se explicarán precios. El módulo de precios le permite al usuario tener un control sobre a qué precio va a vender los productos. Como por ejemplo puede ser mayoreo o menudeo. Para dar de alto un precio, damos clic en el menú catálogos, seleccionamos precios, damos clic en altas. Damos clic en nombre. Y escribimos el precio. Damos clic para introducir. Ya está nuestro precio, damos clic en salir. Para consultar los tipos de precios que tenemos, damos clic en el menú catálogos, seleccionamos precios, damos clic en consultas. Para modificar un precio, damos clic en el menú catálogos, seleccionamos precios, damos clic en modificaciones. Damos doble clic para seleccionar el precio que vamos a modificar. En este caso le cambiaremos el nombre. Damos clic en modificar. Ya está el precio modificado y damos clic en salir. Este ha sido el módulo de precios, recuerda visitar nuestra página de internet.